Actualmente y en larga escala puedo notar dos pertientes en la prensa mediática al menos aquellos que se dedican a analizar videojuegos. Están aquellos que ven más allá de lo que el juego quiere ofrecer a simple vista notando las sutilezas y detalles que lo enmarcan como una buena propuesta o le encasillan como un intento fallido y es genial encontrar a reseñadores de ese tipo. Y está el otro lado de la moneda donde rebuscan en la basura moral del reseñador para generar un clickbait estúpido y traer a otra manada de personas que tienen una moral igualmente basura que los escuche y hacer de su trabajo una gigantesca bola de mierda en donde no reseñan el videojuego sino que exponen trapos sucios inherentes a la identidad de la franquicia para avalar sus ofensas personales. Y si, de cierta forma estoy sonando muy formal al decir esto, pero en síntesis lo que quiero dar a entender con esto y en el caso concreto de Dead or Alive 6, parece que todos los reseñadores o al menos una buena parte se han coordinado para exponer que el juego tiene a tipos buenorras con tetas rebotando en trajes sutilmente reveladores y automáticamente tratan de desechar el juego porque no puede pasar los estándares de hoy en día que un videojuego tiene que tener según ellos. Y cuando el review se esmera en enfocarse tanto en eso que más de la mitad de él es hablar de lo embarazoso de ver boobies rebotando en vez de hablarnos de las cosas buenas y malas que hizo el título en cuestión, es ahí donde realmente no puedo tomar en serio esa reseña, porque carece de tanta credibilidad y de un estándar de doble moral tan alto que no es el juego el que me avergüenza sino la gente a la que le pagan para reseñarlo y me habla de sandeses que nunca me han interesado al momento de elegir un puto juego en toda mi vida. Y por si son nuevos en esta franquicia se lo resumo de esta forma. Los videojuegos de lucha tuvieron todo un boom a los finales de los 90 a inicios de los 2000 y si querías destacar tenías que incluir algo especial a la sopa porque para esas fechas ya se había hecho casi de todo, Street Fighter tenía un gran legado que lo soportaba, Mortal Kombat destacaba por su brutalidad y etcétera supongo me van entendiendo. Entonces un desconocido como Dead or Alive ¿qué podría traer a esta mezcla que lo haga destacar? Sí, bueno, un sistema de combate muy bien pensado donde se enfocarían en tecnificar los sistemas de agarre y contraataque haciendo de las luchas un combate estratégico donde se te iba a ser imposible ganar repitiendo el mismo combo indefinidamente como lo hacías en la mayoría de juegos de luchas de ese entonces. Pero ese es un detalle que puede pasar desapercibido en gran manera entre el gran océano de títulos que existían en esas fechas, como que tal vez no tan ingeniosamente, el atractivo visual del juego, según eligieron sus creadores, eran unas físicas exageradas de tetas rebotantes y trajes que... para llamar la atención. Vienos aquí un par de décadas después y como pueden observar, la estrategia tuvo resultados y para bien o para mal, los fans sabemos que el sistema de combate de Dead or Alive es una joya pero lo que más destaca para los casuales son las tías y las tetas, así de simple. EA ya es parte de la identidad de la franquicia, es una característica que lo hace ser lo que es y que un movimiento tan banal como el sentirse ofendido porque un personaje está sexualizado y esto último lo dije entre comillas, quiera cambiar eso, es simplemente estúpido y me pongo a pensar rápidamente dónde están todos esos que atacan constantemente la sexualización del personaje de Dead or Alive o de cualquier otro juego digamos en Ran Kagura y etcétera, criticando la ultra violencia y el gore que Mortal Kombat 11 presenta. Hace más daño mostrarle al público una chica con pechugas grandes en bikini dándose sus madrazos con una loli o ver a una chica recién salida de la adolescencia pateándole las bolas a un hombre de mediana edad y que en el proceso termine sacándole la espina dorsal. No lo sé, ustedes díganme. Hace cuando los medios se han molestado enormemente por la cantidad desmedida de violencia gráfica que Mortal Kombat muestra con cada entrega y si le quitamos todo el gore y la sangre y las brutalidades, los fatalities. Entonces, ¿es válido llamar a esta franquicia Mortal Kombat? ¿Valdría la pena ser moralmente correctos para arrebatarle la identidad a una franquicia que es tan querida? ¿Ven qué extraño como las cosas solo quieren que funcionen a un lado y no del otro? Y ojo que con esto yo no me estoy poniendo en contra de Mortal Kombat ni nada por el estilo, pero hey, de aquí a cuando los más casuales contraían un Mortal Kombat más si no fuera porque vamos a disfrutar de un glorioso baño de sangre en todo momento. Lo siento, pero nadie recuerda estos juegos por lo muy técnico y elaborado que es su gameplay, si no por lo que los identifica como marca. Y lo que identifica a Dead or Alive 6 como tal son sus personajes carismáticos y sus vestimentas. Ni siquiera es que esté tan desequilibrado el aspecto de mostrar piel. Desde el inicio hay de todo deleite visual también en chicos, masculosos, atléticos, los guapos, los cool, con mucha ropa y con poca ropa. Pero claro, esto pasa desapercibido mayormente por conveniencia. Y créanme que hay muchas cosas que podemos criticarle al juego. Mi historia fragmentada y desorganizada, personajes pocos creíbles, modelos muy plásticos, un sistema de lo más horrendo en desbloqueables y un DLC que vale más que el propio juego base. Pero todos estos detalles que sí son más de mi interés en los análisis para saber si tengo que comprar el juego o no, son ignorados porque el analista se enfocó más en rebuscar los pechos y los trajes cortos en vez de realmente lo que valía la pena en el juego. De hecho que cuando el enfoque es hablar de él, tienen que combinarlo siempre con su desagrado a esa moral supuestamente errónea. Es solo para comentarte que es entretenido pero vergonzoso de mostrarlo a los demás que lo estás jugando. No se puede jugar tranquilamente en la sala frente a sus padres o hermanitos, supongo yo. No lo sé, dímelo tú, maldito pervertido de mierda. Pero de nuevo, hay tantas cosas buenas que decir también. Tiene un gameplay entretenido que puede perfeccionar rápidamente y que de igual forma te permite tecnificarlo a un nivel bastante alto y competitivo. Muchas opciones de un solo jugador y uno de los mejores tutoriales que he visto en un juego de luchas. Además de haber logrado un balance perfecto entre su gameplay y nuevas funciones de combos sin afectar el estilo meta original. Y por último añadieron a esta churri científica loca que me cae re bien. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, ¿en quién puedo confiar para que me recomiende un juego dejando de lado a toda esa basura de los héroes de la moral falsa? Los pocos reseñadores que sí ponen su empeño en notar las cualidades y defectos de un juego por lo que es un juego, son pocos y en extinción. Mientras que aquellos grandes en los que se supone debemos confiar, cada vez buscan cómo politizar los productos en una vertiente anti todo porque hoy en día cualquier cosa ofende. Una cosa más en qué reflexionar. Gracias. Gracias.